Bueno, hay gente que nos conoce por Internet. Nosotros somos una banda independiente y somos un fenómeno un poco raro, ¿no? Pero también somos un fenómeno fruto de las comunidades de Internet y de lo fácil que es accesar hoy en día a la música a través de los medios informativos de Internet. Pero no es tan conocido para ti en Argentina. Y también estamos preparando el material nuevo para nuestro tercer hijo en estudio que saldrá más o menos en mayo del año que viene. Sí puede ser antes mejor, pero no creo. Y bueno, también tenemos un par de giras internacionales para el próximo año. Tratamos también de tocar muchísimo en toda la República Mexicana. Por eso también nos preocupamos de venir a los lugares del interior, sobre todo a pueblos que se comen tan ricos. y es tan bonito, ¿no? Pero sí tenemos muchos proyectos. Hemos trabajado también en cine. Hay algunas cosas en puerta. Yo personalmente soy quien hace las letras. Y en realidad en las letras tiene que haber una excusa, o sea, un disparador, ¿no? Una historia que impide un desarrollo. Por ahí sí nosotros tenemos, también somos de vieja guardia en la estructura de las letras. Tratamos, o bueno, trato de rimar las letras bien, ¿no? Con rimas consonantes y con estructura. Como que por ahí en mucha música moderna, ahí se van, ¿no? Y entran las cosas como... Todos a nivel. Sí. Y bueno, y por ahí nosotros, como yo personalmente, en el estilo de escribir, no tengo una actitud muy abstracta. Soy bastante terrenal, que eso viene también del tango, ¿no? Que el tango es fatalista. Una vez le preguntaron a Piazzolla, a Piazzolla, a Pugliese, ¿por qué el tango era triste? Y él dijo que el tango no es triste, el tango es serio. Y bueno, tiene razón. Nosotros por ahí, nuestras inquietudes tienen que ver con anécdotas, con cosas que el paso del tiempo, qué sé yo, con las cosas que han nutrido a la música y a la filosofía a lo largo de toda la historia. Pero nuestras letras por ahí tienen que tener un disparador, ¿no? Siempre tienen por ahí algún chistecito, alguna historia, muchas son muy narrativas, hay personajes. Pero bueno, no nos ponemos a escribir así a la ligera, porque Pate también tiene música instrumental y música cantada. Y eso hace que también cuando uno ve un show de Pate o escucha un disco, cuando entran las palabras, toman otra jerarquía, ¿no? Porque como tienen descanso, cuando las palabras entran, yo siento que toman otra dimensión. Y bueno, si hay que tener algo de qué hablar cuando uno escribe una letra, eso siento yo. ¿Cuáles son sus iconos a seguir musicalmente hablando? ¿Quiénes son los que les provocan eso? Mira, son muchísimos, ¿no? Comúnmente llegamos a la conclusión de que la mayoría o todos los músicos que escuchamos ya están muertos y enterrados, o si están vivos, están a punto de morir. Pero bueno, desde Carlos Gardel, digo, Pugliese, el tango de Vieja Guardia prácticamente entero, el jazz tradicional, Luis Armstrong, Ruby Braff, no sé, Cine de Ballet, son muchas, son muchas las influencias. Pero bueno, es toda música de roquitos, es toda música para viejitos. ¿Y lo más nuevo del patén de Juan? Lo más nuevo que escuchamos, no sé si hay tanto nuevo. Bueno, hay algunas cosas por ahí francesas, pero no las conoce nadie. Como que también tratamos de, no sé, no sé qué decirte, pero cosas, no escuchamos muchas cosas contemporáneas. No porque no, digo, hay muchas cosas que son, que merecen todo nuestro respeto y hasta nuestra admiración, ¿no? Pero también nosotros como artistas encontramos una fuente muy importante en eso y en nuestro estilo. Y si eso hace, nutrirnos de esa música antigua, hace que nuestra música hoy en día sea distinta y nosotros tengamos un sello, como que tratamos de cuidar eso, ¿no? Entonces a la hora de escuchar tratamos de nutrirnos de las cosas que alimentan nuestro concepto. Bueno, muchas gracias a todos, los espero el sábado.